Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Ve el dulce y presel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Traigo sejen y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por las noches pagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo esto eres niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle baby Que si ganas no va a cojar no La verdadera presión La celos y el cuatro viejo Fuerte Esa es regida Como siempre pariente Chula prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace este cholo Contésta le hace a wey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Y ojos que pie te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby Baby Que más Que fue Que tal si por las noches pagamos los dos el C Bebé Bien chula y aparte de todo esto eres niña bien Que onda Que tal si por las noches pagamos los dos el C Que maldoso ser Que onda No